El 68.3% de la población dominicana estaría de acuerdo con que se le modifique la constitución para unificar las elecciones municipales y presidenciales de acuerdo a un estudio presentado este miércoles por la firma encuestadora ABC Marketing. Rafael Ares está en directo y nos cuenta adelante. Saludos, buenas tardes. En la encuesta realizada del 10 al 14 de septiembre, ABC Marketing preguntó si se estaría de acuerdo con que se modifique la constitución dominicana para habilitar al presidente Danilo Medina. El 61.9% de los encuestados dijo no estar de acuerdo, mientras el 27.4% estuvo de acuerdo. El 10.7% mejor no quiso opinar. Continuamos. La firma encuestadora evidencia también que el expresidente Hipólito Mejía pierde las elecciones en todos los escenarios. En las primarias del PRM, Luis Abinader obtendría 84.1% y Mejía resultaría derrotado con 9.6%. Frente a Leonel Fernández, Mejía obtendría 35% y contra Gonzalo Castillo perdería las elecciones con 36.4%. Si esas elecciones fueran hoy, digan, ¿por quién votaría? Entre Hipólito Mejía y Gonzalo Castillo. Y las respuestas no se dieron a esperar. El 46.8% respondió que votaría por Gonzalo Castillo, mientras el 36.4% que por Hipólito Mejía. En la encuesta realizada con mil personas en edad de votar, Luis Abinader ganaría las elecciones con 53.7% frente a un 39.2% de Leonel Fernández y un 29.3% de Gonzalo Castillo. La encuesta fue ordenada por la empresa Capital Group Corp del empresario Francesco Fino. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.